GALLETAS ¡Ah, Phoebe! Hola, Coop. ¿Cuántas gajas de galletas te gustaría ordenar? Galletas, chica ambientalista. Tienes que pagar por ellas. ¿Cómo te atreves a robarme clientes en mi casa? No en mi guardia, jovencita. Es Phoebe. Olvidas el lema de la chica ambientalista. ¡Siempre estar vendiendo galletas! Por eso este año yo seré la mejor vendedora de galletas y tú barrerás mis migajas. Oye, nadie le habla así a mi fuente de galletas. En especial, no desde que me prometió darme tres cajas por una. ¿Cierto? ¿Qué? Recuérdame, Phoebe. ¿En qué sabores vienen las galletas, chica ambientalista? Bueno... ¡Ay! ¡Bueno, está bien! ¡Muy bien! Lo siento, Phoebe. Supongo que Millie es mejor vendedora que tú. Por eso voy a ganar esta competencia. ¿Te importaría hacer una pequeña apuesta? Por supuesto que sí. ¿Qué obtendré cuando gane? Si tú ganas, te daré mi tiara de princesa de la pequeña Miss Bootsky. Y si tú ganas, ¿qué tal una tarde de tiempo de calidad? ¡Coop! ¡Ni hablar! ¡Que sea una semana y acepto! Oye, no me arrastrarás a tu tonta apuestita. Te doy cuatro cajas por una. ¡Hecho! ¡Chica! ¡Coop está en la apuesta! ¡Espero con ansias nuestro tiempo de calidad juntos, Coop! ¡Pero, pero, yo! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Con mis ojos tiernos venderemos por montones! ¡Correcto! ¡Papá! ¡Tengo que ayudar a Milly a ganar la competencia de galletas! ¡Oh, eso es muy fraternal de tu parte, Coop! ¡Hay en juego una oferta de cuatro por uno! ¡Lo que necesitamos es un truco de venta! ¿Pero qué? ¡Creo que tenemos un voluntario para disfrazarse! ¡No estaba hablando de mí! ¡Ay! ¡Eres una monada! ¡Sí! ¡Lindo como la victoria! ¡Sí! ¡Todo sea por una buena causa! ¡Galletas! ¡No estaba hablando de ti! ¡Mira! ¡A vender galletas! ¡Ven, señor gato! ¡Vamos a vender galletas! ¡A la señora Manson no! ¡Ella es la kriptonita del Capitán Galleta! ¡No seas ridículo! ¡La señora Manson siempre me compra galletas! ¡Oh! ¡Hola, Milly! ¡Señora Manson! ¿Quién a las cajas de galletas chica ambiental lista? ¡Lo siento, Milly! ¡Estoy ahorrando para el nuevo collar antipulgas de groñedor! ¡Ya ha tenido el mismo por seis años! ¡Pero mire ese lindo disfraz! ¡Cup no! ¡El señor gato! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Dame una caja! ¡El collar antipulgas de groñedor! ¡Tendrá que esperar! ¡Pan comido con galletas! ¡Galletas chica ambientalista! ¡Déjame hablar con alguien con agujero! ¡Hola, Coop! ¿Lorn? ¿Harlet? ¿Qué están haciendo? Filmando una toma del esquivo Cheetah. Mitad chico, mitad galleta con relleno blanco de tono. ¡Ja, ja, ja! ¡Saldrá en la próxima edición de Cromos, el loco, Coop! ¿Qué? ¡Déjame verlos! ¿El chico, gato, zombi? ¡Lo tengo! ¿El ponche? ¡Lo tengo! ¿El señor gato, cobarde? ¡Lo necesito! ¡Oh! ¡Nos colecciono por la goma de mascar! ¡Hola, Coop! Creo que esta casa está en mi territorio. ¡No lo está! ¡Las casas en las esquinas son para quien la zonen! Estoy muy adelante en las ventas, así que quédatela. Aún ganaré nuestra apuesta y un tiempo de calidad con Coop. ¡Se acabó! ¡Cancelo la apuesta! ¡Yo tengo mi dignidad! ¡Milly, no! ¡No odores, miñita! ¡Te compraré unas galletas! ¿Gracias? ¡Milly! ¡Ese es el mejor truco de venta de todos! ¡Sí! ¡Podemos ganar esto! ¡La apuesta continúa! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Voy a ser la mayor vendedora de galletas, papi! ¡Luego Phoebe puede tragarse mi polvo de galletas! ¿Ven lo que pasa cuando ambos trabajan juntos? ¡¿Juntos?! ¡Sí, claro! ¡Estas galletas son pesadas! ¡Toma, papi! ¡La primera caja! ¡Gracias, cariño! ¡Ahora, suéltala! ¡No puedo! ¡Son tan ricas! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ni una chica ambientalista puede resistir mucho tiempo la llamada de la galleta! ¡Puedo comerme una! ¡Son tan deliciosas! ¡Coop! ¡Tú sabes que no puedes comerte solo una! ¡Nadie puede! ¡Abriré esta caja después de que ayudes a Millie a entregar sus órdenes mañana! ¡Será tu recompensa por un trabajo bien hecho! ¡¿Ves, papi?! ¡Ah! ¡Coop! ¡Te comiste todas las galletas chica ambientalista, de Millie?! ¡Ah! Yo no lo hice, fue el señor Gato Las migajas sobre tu cara cuentan otra historia, hijo ¿Qué migajas? Aún no me he comido ni una... Son migajas de galletas, chica ambientalista Descontaré tu mesada hasta que pagues todas las galletas que te comiste Pero tendré 65 años antes de que pueda pagarlas A menos que ahora sea un buen momento para un aumento La pérdida de esas galletas no es algo para reírse, jovencito Estás castigado hasta nuevo aviso Y si no tengo galletas para entregar, no seré la mayor vendedora de galletas Y Phoebe nunca me dejará olvidarla Vamos, vamos, dulzura, siempre podremos mudarnos si es necesario Tengo que limpiar mi nombre y recuperar mi mesada Triple cucharada de helado doble, repórtese al frío profundo ¿Qué hay con ese equipo? Vamos a cazar al señor Gato El gato monstruo de Millie se comió sus galletas y me incriminó ¿Saboteó a Millie? ¿Por qué? Para llegar a mí Si Millie pierde esa apuesta, tendré que pasar tiempo de calidad con Phoebe ¡Ah! ¡Ese gato es diabólico! Le tendremos una trampa y lo atraparemos comiéndose las galletas Pero dijiste que se las comió ¿Lo hizo? ¡Sí! Tenemos la carnada Ahora esperaremos y trataremos de no comernoslas Voy a poner esta última caja de galletas Donde el señor Gato nunca las encontrará Espero que el señor Gato se las coma y me culpen por ello Helado doble, ¿dónde estás? Helado doble en el enfriador Repito, ponte de control, Villacomida Sí, puedo verlo ¡Ah! No te me acerques así ¡Ve por ellas, gatito! Nos vio Voy a ver ¡Se fue! Fue porque hiciste ruido, Dennis ¿Yo? Tú fuiste el que dijo... ¡Shh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Milly! ¿Tú te comiste las galletas? ¡No pude evitarlo! ¡Son tan ricas! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Por una vez no fuiste tú! ¡Pero lo más importante fue que no fui yo! Lo siento, Coop Me equivoqué al acusarte Y en cuanto a ti, Millie Estoy muy decepcionado ¡Bienvenida a mi mundo! Hoy pasarás un tiempo extra largo en tu habitación ¿Es todo por comerse todas esas galletas? Solo es una niña y... El llamado de las galletas es fuerte Pero tendrá que disculparse por acusarte ¡Sí! ¿Milly? Lo que él dijo Bastante aproximado ¡Sí! Me enteré de que Millie vendió más galletas Vine a darle mi tiara de la pequeña Miss Budsville Sí, gracias ¡Nos vemos! Vivi Espera ¿Te comiste todas tus galletas? ¡Pero papá pagaré por ellas! ¡Coop! ¡Hora de nuestro tiempo de calidad! Lo siento, Phoebe Pero Coop ha sido castigado hasta el nuevo aviso ¡Cierto! He sido un chico muy, muy malo Bueno, tal vez Pastelito y yo podemos pasar un tiempo de calidad con Millie ¡Y el señor gato! ¡Desfile de gatos! ¿Puedo usar tu tiara? No presiones tu suerte Guardé una caja para nosotros ¿Alguien quiere galletas? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no.